Ninguno de mis hermanos me puede faltar Me sumo con el bajo y comienzo a tocar Seguro que ahora Charlie está por empezar ¡Claro que sí! Sin ritmo no hay música, no se puede cantar, no se puede bailar Sigue el ritmo y la música, tu cuerpo se moverá, lo vas a disfrutar Solo falta algo para que suene mejor Que cantes con nosotros esta canción ¡Háganlo con nosotros! Canta con nosotros hoy Que nos oigan todos hoy Canta con nosotros hoy Y ahora que estamos todos juntos ya verás Como sube la energía y salta sin parar Primero tu cabeza y tus brazos moverás Y cuando menos te des cuenta, bailando ya estarás A ver, te gusta el coro, si no hay música No se puede cantar, no se puede bailar Sigue el ritmo y la música, tu cuerpo se moverá, lo vas a disfrutar Solo falta algo para que suene mejor Que cantes con nosotros esta canción Que cantes con nosotros esta canción El chica, lo vamos a disfrutar hoy con nosotros hoy ¡A quién le encantó la canción! ¡A mí! ¡Fuente un abrazo a Ignacio! ¡Ignacio! 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 ¡Gracias! ¡A foto Ignacio! ¡Llegó! ¡Todo es posible cuando es verano! ¡Y ahora que está hecho en el verano! ¡Un descanso vamos a tomarnos! ¡Fuente un abrazo a Ignacio! ¡Choco a los cinco! ¡Omega!